muy buenas gente que tal hoy empezamos nueva partida pero empezaremos con una de los DLCs de Dishonored vale vamos a jugar al contenido descargable el puñal de Dumbwall vale así que bueno esto continúa un poco para ampliar la historia que vimos en Dishonored nos pondremos en la piel de Doth de acuerdo no quiero spoilear mucho por si alguien no lo ha visto lo que sí que le recomiendo es que vea pues la trama principal de Dishonored y nada pues vamos a empezar una nueva partida a ver aquí nueva partida en veterano mismo vale vamos a continuar y empezamos vale Dumbwall Tower el forasterio es una figura mítica ni buena ni mala bueno nada y comentaros que después de este DLC este primer DLC que sacaron el del puñal de Dumbwall voy a jugar al de las brujas no sé el nombre las brujas de Brighttown o algo así creo que se llamaba que continúa la historia de este así que bueno vamos a darle a ver cómo empieza esto no que bueno esto esto es al principio del juego eh vi el rostro del guardaespaldas mientras se lo llevaban inexpresivo sabía que pagaría por ello quizá incluso me lo mereciera se avecinaba una tormenta que arrasaría todo cuanto había creado nooo apártate de ella gordo mami nooo am"? nooo am nooo am nooo am nooo am Ah, mira, ¿una nota? Carta en el suelo. La has matado, la has matado, la has matado, la has matado. En memoria de su majestad, Yisamine Coldwind. Madre de Emily, emperatriz de todos nosotros. Vale, vamos a ver al forastero. Vale, esto es el guiño, ¿de acuerdo? No creo que cambie mucho del que usábamos. Lo que sí que tendrá menos alcance. Mira, aquí tenemos la nota del Campbell. A ver, vamos a ver la rueda. El guiño me lo... El guiño este me lo quiero poner aquí, que es donde lo teníamos... Cuando jugábamos con Corvo. Vale, aquí. Vale. Vamos, vamos. Daud, mi viejo amigo. Hacía mucho tiempo, pero has vuelto a captar mi interés. ¿Cómo pasan los años y caen los cuerpos? Sabías que no hay más que ocho como tú en el mundo que llevan mi marca. Estoy aquí porque tienes razón. La emperatriz era diferente. Esta vez, no podrás desvanecerte sin más en las sombras. Ahora habrá consecuencias. Tu historia se acerca a su fin, y ni siquiera tú podrás evitarlo. Pero, ¿qué fin te acabarás buscando? Vengo a hacerte un último regalo, Daud. Es un misterio. Y empieza con un nombre. Delilah. Delilah. Igual que la canción del Tom Jones. Uf, pues qué bien empieza. Lo que no sé es si las decisiones o lo que hemos decidido durante la historia principal afecta. No lo sé esto. El matadero Rochdwell. Aquí estuvimos, en la historia principal. Estaba todo infectado por la peste. Durante seis meses, la ciudad se retorció y cambió. Durante seis meses, intenté olvidar lo que hice a la emperatriz y a su pequeña. Pero no lo podía olvidar. Debería plantearme qué hacer. Pero no tenía más que ese nombre. Delilah. ¿Quién era? ¿Enemiga? ¿O aliada? Tuve noticias de mi segunda al mando, Billy Lark. En una casa hecha de secretos. Se le daba especialmente bien descubrirlos. Había un barco llamado Delilah. Que cazaba ballenas. Para Pandry Rodwai. Un antiguo marinero que había prosperado. Ahora tenía un matadero. Y trataba a sus obreros como presos. Un barco llamado Delilah. Podía ser coincidencia. Pero no lo es. En Dunwall. Todo está siempre tan enredado como un nido de víboras. Vale. En la piel de Dout. Puedes usar tu red de desfiles y mercadez corrupto. Para adquirir equipos y mejoras antes de cada misión. Puedes comprar favores especiales. Aceptar de distintas maneras a las misiones. Por ejemplo, te permitirán acceder a alijos o desvelar la información secreta. Vale. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un montón de pasta. Vale. A ver. Mejoras y favores. Bueno, la runa me la voy a llevar. Un trabajador sobornado desconectará el sistema de seguridad de las válvulas de la refinería. Vale. Esto no me lo voy a gastar. Vale. Pues vamos a ver. Capacidad de talismanes. A ver. Este sí que me interesa. Alcance. Alcance de la ballesta de mano. Me interesa. Esto que sea inmediato también. Y la recarga también. Vale. Al menos va a tener unos cuantos. Vamos. Empecemos ya. Vale. Dao. ¿Estás aquí? Me aburría, así que empecé sin ti. Hemos elegido el día perfecto para venir. Hay una huelga en la fábrica. No me extraña. Rodwell lleva a este lugar como a una prisión. Los obreros no pueden ni entrar sin una ficha de asistencia. Al empezar la huelga, los carniceros confiscaron todas las fichas que pudieron. Han dado carta blanca a la guardia para usar la fuerza. Si te preguntas por qué quería huir de los barrios bajos, ya lo sabes. Habrá otras formas de entrar, seguro. No te importa que te acompañe, ¿no? Solo es por cuidar de un pobre viejo. Un pobre viejo. Y nunca más. Te he conseguido algo. Sé que haces colección. Vale. Pues una orna para la suerte. Vamos a ver qué podemos comprar. Porque de poderes me he acostumbrado ahora. Visión del vacío y guiños. Invocar asesinos. Esto de vínculo arcano. Este está súper bien. Vale. Bueno, esto ya los conocemos. Los nuevos son este. Y el vínculo arcano. Vale. Tengo solo una runa. Vale. Creo que lo primero que compraremos será este y luego este. Toma tu ficha. Intenta pasar de aquí y acabarás colgado de un gancho de carne. Vete a casa. Tenemos orden de confiscar las fichas, sin excepción. Espero que muráis llorando. Todos. A causa de la deste. Vale. Vamos a poner la ruedecilla. A ver qué tenemos. Dardos anestésicos aquí. ¿Eso qué es? Una granada de nube tóxica. Interesante. Vale. Vente aquí con el papi. Pulsar el 1. Vale. Para vernos cuidar y buscar talismanes de hueso y runas. Mira, ahí tenemos. Vale. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Mira la emperatriz. Qué grande era. Raticida. ¿Qué haces? Vale, parece que no me han pillado, solo ese, vamos a meternos ahí detrás, bueno, estoy un poco desentrenado y sin la mitad de los poderes, ¿sabes?, te acostumbras luego a usarlos, a ver, vente para acá, carne y muerte, huesos y canciones. Mira, ahí tenemos un talismán, a ver si nos da alguna habilidad buena. Vale, aquí no tenemos nada, coño, hostia. Bueno, aquí estamos yendo muy mal, ¿eh? Estamos matando un montón, estamos matando un montón y no es lo que quiero precisamente, pero bueno, tampoco no es una cosa que me preocupe ahora demasiado. Ah, aquí un talismán de hueso. Preferiría no tener que hacerlo. Estrangulas más rápido. ¡Olé! Vale, esto por si tengo que huir, me va a ir de muerte. Pues mira, ahí tenemos runa, entrada principal, talismán. Perfecto. Vale, volveremos hacia arriba. Bueno, ¿cómo vas a ver que estoy yo? Vamos a ver. Mira, Slug Joe y Corvo. Hmm. No. Eh, ¿qué ha pasado? Atención. En situación de peste, no presentarse a trabajar en industrias consideradas de interés nacional. Ha sido declarado acto de traición por el Lord Regente. Vale, afligido. Oh, mira, basta. La cuchilla esta que llevamos está guapa, ¿eh? Vamos con nuestros guantes así de cuero y todo. Vale, a ver, súbete. Este aconcorvo teníamos mejoras, ¿eh? De regeneración de maná. De agachado andábamos más rápido. Ahora no tenemos nada. Vale, vamos a meternos aquí. Volveré a escribirle. Tendrá que entrar en razón. Monedica de oro. Receta de Doña Andrajos. Contaba mi historia sobre una mujer de los barrios bajos que hacía cosas así. Doña Andrajos. Dicen que tenía 100 años. Vale, tenemos nueva misión. Vamos a ver. Busca una ficha de asistencia. Vale, la runa bajo el matadero. Consigue la runa de un túnel de mantenimiento dentro del matadero. Busca los ingredientes para completar las recetas de Doña Andrajos. Ah, mira, tenemos el zoom. Genial. No, no. No. No, no. 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 Todas sus fichas de asistencia y también a la bocazas de su cabecilla. Que lo sepas, al regente le importa una mierda quien gane vuestro conflicto laboral. Lo que le importa es que la producción de aceite de ballena continúe. Entrá lo que necesita. Mantened a raya a los huelguistas. Atento, hay alguien merodeando. ¡Mando, te veo! ¡Hostia, qué rápido va esto! ¿Y eso dónde lo puedo dejar que no se vea, tío? Pues lo vamos a dejar aquí mismo. No sé si me han visto, ¿no? Bueno, sí. Saben que estoy aquí. Lo que no me deben haber es visto... Ya que el trabajador encargado es del mantenimiento. Desde esta mañana empezaremos a confiscar fichas de asistencia. Nadie podrá entrar ni salir sin ellas. Es hora de enviar un mensaje. Si vuelve por aquí, me ganaré otro ascenso. Ya volvemos a estar aquí. Lo que voy a hacer es bajarme aquí. Lo que voy a hacer es bajarme aquí. No sé dónde estás. Pero yo te quito por si tengo que correr. Perfecto. Aquí estamos. ¡Oh, qué talismán aquí abajo! Todo el que va. Todo el que veas. Todo el que vea a este criminal... ...tiene el deber de informar de inmediato a la guardia. ¿Qué es eso? Gente... Interesante Vamos a... Oh, mira Aquí no creo que me vean No creo que me vean